Día 875. Hoy traemos muchos acontecimientos desde la dirección de Toresk. Aquí los ucranianos han trasladado a la región la 95 Brigada de Asalto Aéreo para estabilizar la situación y mermar las fuerzas rusas mediante rápidos contraataques. El principal objetivo ruso es enderezar la línea del frente y abrir un segundo eje de avance hasta Kostyantinivka, apoyando su estancado asalto a Chashivyar. Para avanzar hacia Kostyantinivka, los rusos deben tomar primero el control de la ciudad ucraniana de Vokrovsk y recientemente han empezado a avanzar sobre la ciudad fortificada desde dos flancos. Sin embargo, como los rusos todavía no han desplazado grandes reservas a la región, es poco probable que los dos avances rusos en Pivnikche y New York sean operaciones ofensivas planificadas, sino más bien ataques oportunistas tras el fracaso de una rotación de brigadas ucranianas. La falta de reservas comprometidas por parte de las fuerzas rusas impone un duro plazo a los soldados rusos en primera línea. Disponen de un tiempo limitado para lograr sus objetivos antes de que se les agoten los efectivos, el equipo y, por tanto, sus capacidades de combate. En la actualidad, los rusos están intentando abrumar las defensas ucranianas y provocar un colapso total de Ucrania lanzando asaltos de infantería por todo el asentamiento de Vipnikche, igualmente fortificado. Los rusos también lanzaron una gran campaña de bombardeo sobre la ciudad, utilizando bombas planeadoras, termobáricas y artillería convencional para atacar posiciones ucranianas en las afueras del asentamiento y en el barrio de los edificios altos. La situación en las afueras es muy volátil. Las imágenes geolocalizadas rusas y ucranianas muestran que ambas partes están activas en la misma zona, donde los rusos a veces son capaces de llegar a las afueras pero son rápidamente eliminados también aquí. Para ayudar a estabilizar la situación, se recurrió a la 95 Brigada de Asalto Aéreo Ucraniana, que el mando ucraniano utiliza a menudo para estabilizar situaciones críticas como fuerza de respuesta rápida para contraatacar y hacer retroceder a los grupos de asalto rusos fuera del asentamiento. El primer objetivo de la 95 Brigada era expulsar a los rusos de las afueras del norte de Vipnichne, ya que el sur estaba custodiado por el distrito de los edificios altos, por lo que los ataques rusos en el norte eran el problema más acuciante. La Brigada difundió multitud de imágenes geolocalizadas en las que se detallaban sus operaciones de combate, mientras un dron ucraniano filmaba grupos de asalto rusos entrando en casas de las afueras. Los ucranianos dispararon inmediatamente contra el edificio con artillería, deteniendo el ataque ruso. Sus operadores de drones continuaron vigilando intensamente la zona, atacando cualquier movimiento o posición rusa con artillería, drones FPV y granadas lanzadas desde drones. Con la presencia rusa en las afueras reducida a casi nada, el siguiente paso era eliminar su punto de apoyo en el llamado brazo de Vipnichne. Para lograrlo rápidamente, los ucranianos lanzaron un contraataque con un vehículo blindado de transporte de tropas, disparando su cañón automático a lo largo del brazo para destruir las posiciones rusas que habían establecido aquí. Curiosamente, no se trató de una operación aislada, sino que los ucranianos siguieron utilizando vehículos blindados de transporte de tropas y vehículos de combate de infantería para socavar el punto de apoyo ruso. En una ocasión, los ucranianos incluso utilizaron un tanque para disparar proyectiles de alto poder explosivo contra las posiciones rusas más importantes, para asegurarse de que quedaban destruidas. Por último, se enfrentaron a un tanque ruso que prestaba apoyo de fuego a las unidades rusas, inutilizándolo antes de rematarlo con una granada lanzada desde un dron, lo que provocó una explosión de munición. Si quieres acceder a las imágenes originales no censuradas de todas las operaciones de la 95 Brigada, puedes encontrarlas en nuestro canal de Telegram utilizando el enlace que aparece en la descripción. La repentina y alta intensidad de los contraataques ucranianos en las afueras ha debilitado significativamente la presencia rusaki y su punto de apoyo en las afueras. Aunque los ucranianos aún no han lanzado contraataques para forzar físicamente la salida de los rusos, los operadores de drones han minado las rutas de suministro con optocópteros Babayaga, además de lanzar estas minas directamente sobre las posiciones rusas. Los ucranianos no se limitan a atacar estas rutas de suministro con minas, sino que también las controlan con drones FPV y atacan a los refuerzos con ataques kamikaze. Los drones de observación también marcan estas rutas, lo que permite a los ucranianos descubrir escondites rusos y atacarlos con fuego de mortero. Mientras que los contraataques ucranianos en el norte acabaron con la amenaza rusa, la situación en la parte sur de Pivnichne es más difícil, ya que los rusos centraron su campaña de bombardeos y artillería en el barrio ucraniano de los edificios altos. Un dron de observación filmó el alcance de la destrucción, ya que los rusos recurrieron a arrasar todos los edificios que los ucranianos utilizaban como posición defensiva. Gracias a la destrucción, los rusos pudieron hacerse con el control de los suburbios del sur y de partes del bosque para abrir más ángulos de ataque contra las fortificaciones ucranianas de los edificios altos. A pesar del intenso bombardeo ruso, los ucranianos siguieron publicando vídeos de feroces combates urbanos desde los edificios de los apartamentos. Las imágenes muestran a los ucranianos enfrentándose a los soldados rusos con fuego de armas ligeras y lanzagranadas tanto de mano como montados en fusiles. Las imágenes sin censura de estos combates urbanos pueden verse también en nuestro canal de Telegram. Los combatientes ucranianos también compartieron imágenes de bajas rusas cuando intentaron acercarse o penetrar en las posiciones ucranianas. Las imágenes geolocalizadas también muestran que al menos un grupo de asalto ruso llegó hasta los edificios de apartamentos. Por desgracia para los rusos, los ucranianos abrieron fuego inmediatamente contra los soldados rusos con artillería, dejando a muchos de ellos fuera de combate. A continuación, los ucranianos enviaron un tanque para rematar la operación con munición de alto poder explosivo, destruyendo lo que quedaba del grupo de asalto ruso. En resumen, los rusos están sufriendo la falta de refuerzos en Pivnichne y pronto serán incapaces de mantener sus operaciones ofensivas. La A95 Brigada de Asalto Aéreo Ucraniana se ha desplazado a la zona y está llevando a cabo rápidos contraataques en las afueras del norte. Esto debilita significativamente el control ruso sobre su punto de apoyo y ha interrumpido en gran medida su logística. Mientras tanto, los rusos han centrado su campaña de bombardeos en el sur, avanzando ligeramente y abriendo más ángulos de ataque sobre el distrito de edificios altos. Si la A95 Brigada Ucraniana es capaz de concluir rápidamente sus operaciones en el norte, podrán transferir su atención al sur y lograr los mismos resultados aquí. En agradecimiento a vuestro continuo apoyo, nos complace anunciarles rebajas exclusivas en nuestra colección de doble bandera. Ahora mismo puedes conseguir nuestros artículos más vendidos con doble bandera con importantes descuentos del 30 al 40%. Si deseas mostrar tu solidaridad con nuestras banderas duales y apoyar nuestro trabajo, ahora es una oportunidad ideal para hacer una compra. Los descuentos finalizarán en solo 3 días. Encontrarás el enlace en la descripción. Gracias por estar ahí un día más y hasta un nuevo reporte.